La reina Leticia sabe que cada uno de sus gestos se analizan, también sus looks, algo con lo que nunca falla. Así, para el acto de clausura de la 13 Convocatoria Anual de Proyectos Sociales de Banco Santander se enfundó el vestido de Sandro París que tanto le gusta y que también han llevado las presentadoras Emma García o Sonsole Sonega, esta última buena amiga de Doña Leticia. Precisamente Sonsole Sonega se cansa a decir que hay que escuchar a la reina Leticia en sus siempre inspiradores discursos. Doña Leticia es también consciente de que se analizan sus gestos y sus looks, y también sus palabras. La reina ha ido cogiendo fuerza con el paso de los años, y además ha empezado el curso 2021 sobre 2022 con mucha garra, sobre todo después de su brillante discurso en el 50 aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Las palabras de la reina Leticia En esta ocasión, eligiendo como escenario el edificio Nubel del Museo Reina Sofía, Doña Leticia salió al escenario para ofrecer unas palabras en la clausura de la 13 Convocatoria Anual de Proyectos Sociales de Banco Santander. La verdad es que estoy muy agradecida por la invitación para participar en algo que cada año me entusiasma, y es la demostración de que la voluntad de cambiar las cosas funciona. Porque hoy celebramos que las palabras se convierten en hechos. Ya lo veréis comenzó la reina con este discurso inspirador en el que quiso poner el foco en la importancia de querer cambiar las cosas para lograr hacerlo. Se trata de 16 proyectos que se ocupan de lo que de verdad es importante, de la cooperación al desarrollo y la educación, de la integración de los jóvenes, de la discapacidad, de la investigación oncológica e infantil, de los menores en situaciones vulnerables, de la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, de la soledad de los mayores, no sé si me dejo algo, prosiguió. 16 entidades reciben hoy un gran impulso para seguir mejorando y transformando la vida de muchas personas. Yo creo que como sociedad y como país, debemos sentirnos contentos, al menos esta mañana, por vuestros logros, los logros de quienes seguís trabajando cada día, desde hace muchos años, para que seamos más justos, más inclusivos y más responsables. Muchas gracias, estoy deseando verlo, finalizó doña Leticia. Tras sus palabras se procedió a la entrega de premios. En educación infantil se galardonó a aldeas infantiles SOS, a Crescere y a NAR. En salud, a Cris contra el cáncer, el sueño de Vicky y pequeño deseo. En inclusión social se premió a Altius, uno kilo de ayuda frente a la crisis social del COVID-19, nuevo futuro y grandes amigos en acción. Los distinguidos en discapacidad fueron el a España, el Arca de Madrid, Fundación Lucas y Talita. Finalmente, en el apartado de cooperación internacional fueron galardonados Educo, la Fundación Pablo Horstmann y la Fundación Ramón Grosso. Antes de marcharse, la reina habló con los premiados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!